Hola hermanos, bienvenidos a otra sesión de Pensando a Través de las Escrituras. Evidentemente no estoy en Ayerdi. Creo que esta casa no tiene varios siglos de antigüedad. Es la casa de mi suegro, a miles de kilómetros de Ayerdi, el País Vasco, pero aquí estoy ahora. Igual podréis subir de vez en cuando coches que pasan por delante de la casa, pero espero que podáis escucharme bien. Hoy quiero hablar de una lección de omnipotencia y voy a leer tres versículos del libro de Génesis. Y he cogido prestado la Biblia de mi suegro, que es bilingüe, y así he podido hacer el estudio usando la misma Biblia para los dos idiomas. Bien, vamos a ver. Primero, en Génesis, capítulo 35, versículo 11, dice, Dios está hablando, bueno, dice, También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35. Luego, en el capítulo 43, en el versículo 14, a ver, dice, esto ya es Jacob hablando, Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Palabras de Jacob, no muy contento, por cierto. Luego, en el capítulo 49, ya al final de la vida de Jacob, leemos en el versículo 25, Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces, tenemos aquí tres versículos en la vida de Jacob, hablando de el Dios omnipotente. Estas tres referencias al Dios omnipotente son como señales verbales por el camino rocoso que fue la vida de Jacob. Menuda, menuda vida. La primera ocasión, el primer versículo, fue la revelación inicial de Jehová de su omnipotencia. Iba acompañado o acompañada por una promesa. El segundo versículo, muchos años más tarde, vino la frase del Dios omnipotente, vino de la boca de Jacob, de él mismo, después de muchos años. Y era un lamento triste, recordando ese atributo divino. Un atributo que Jacob nunca había tomado muy en serio. Lo proclamó después de una vida que había destrozado. Y él ahora tenía en esa ocasión muy pocas perspectivas de volver a disfrutar jamás del gozo de Dios. ¿Os acordáis lo de los hermanos de José yendo a por la comida y él se quedó con Simeón? Y ahora, ahora tenía la posibilidad de perder a dos hijos más. Entonces, un hombre, vamos, un lamento, un hombre triste. Pero, el tercer, la tercera ocasión que leemos de ese Dios omnipotente, en el capítulo 49, ¿qué pasa allí? Eso es muy diferente. Es un grito de un hombre cambiado. Es una actitud radicalmente diferente. Esas palabras, esa voz, se le oye una voz de esperanza. Una voz de emoción y de confianza en Dios. ¿Por qué un cambio tan grande? ¿Qué pasó desde, durante esos 17 años, entre el segundo versículo y el tercero, la segunda vez que sale el Dios omnipotente, con tanto lamento, y esa última vez, cuando había tanta emoción y tanta alegría? Bueno, para entenderlo bien, ¿qué es lo que había sucedido? Tenemos que recordar este hombre. Este Jacob era el gemelo astuto, que era un sinvergüenza, de primer orden, de primera categoría. Jacob era un sinvergüenza. Él era una pesadilla para cualquier persona que fuese a hacer negocios con él. Fíjate qué historial. Primero, estafó a su hermano, ¿os acordáis? Esaú. Luego, mintió a su padre. Luego, le engañó a su tío durante un montón de años, Labán. Y luego, humilló a sus esposas e hijos. Menuda trayectoria, la de Jacob. Y por eso, con tanta, con una trayectoria tan fraudulenta, se estaba envejeciendo ahora, con un alma cargada de amargos recuerdos. Mirar atrás y ver todo eso. Si encima le añadimos que estaba en un luto permanente por el hijo favorito, José, que él creía estar muerto, pues tenemos ahí la definición perfecta de la miseria. Era un miserable hombre, este Jacob. Tantos años de sembrar vientos y cosechar tempestades, habían producido un anciano cínico y cansado. Y entonces llegamos al último versículo. Y este señor ha cambiado radicalmente. ¿Qué es lo que pasó en esos años? ¿Qué es lo que borró todo ese pesimismo, toda esa amargura de 130 años de malas decisiones? Pues la respuesta es que esos malos sentimientos que él tenía fueron engullidos por la gracia de Dios que le mostró su omnipotente sabiduría y bondad. Fíjate que contra todo pronóstico humano, Jehová había preservado a su hijo favorito, José, en Egipto. Y luego, por si fuera poco, a través de una serie de acontecimientos casi increíbles, el señor había preparado para el padre y el hijo un reencuentro maravilloso. Casi dos siglos antes, Jehová se había presentado como el omnipotente a su abuelo Abraham, como el Dios todopoderoso. Y luego el registro bíblico nos enseña que Isaac le dio ese legado a Jacob y le habló de ese, de esa virtud, esa característica omnipotente de Dios en Génesis 28. Y, pero entonces tenemos al hijo predilecto de Rebeta, este Jacob, que tenía una muy alta estima de sí mismo. No estaba interesado en conocer a Dios. No le importaba la doctrina. Qué triste es cuando encuentro a personas que no les gusta la doctrina. Les parece algo seco, les parece algo para el seminario. La doctrina es fundamental para nuestras vidas, nuestro gozo. Pero a Jacob no le interesaba eso, ni quería aprender nada de su carácter divino. Y como consecuencia de ello, se encontró en un camino largo y duro. Vaya que si aprendió la lección, pero no sin antes convertir su vida en un grandísimo desastre. Menos mal que aquel que le prometió bendición nunca se olvida de sus promesas. Aunque sus hijos hagan de su vida una tragedia. Bueno, hemos aprendido la lección de su omnipotencia. Si es así, ninguna presión, ninguna circunstancia, podrá perturbar nuestra paz por mucho tiempo. En el Salmo 91, encontramos que el salmista nos recuerda que tenemos un castillo, un escudo, bajo la sombra del Omnipotente. Y si luego vamos al final de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, encontramos que se nos exhorta a esperar una ciudad. Una ciudad que no tiene necesidad ni de templo, ni de sol, ni de luz. ¿Por qué? Porque ahí habita el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, que es su luz. ¿Has hecho un desastre de tu vida por decisiones malas y actitudes malas? ¿Has permitido que las circunstancias y tu propio pecado eclipsen esa verdad de la omnipotencia y la bondad de Dios? Pues siempre podemos volver nuestra mirada a Él. Y como Jacob, experimentar su bondad omnipotente. ¡Qué preciosa verdad! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Vamos a orar. Amado Padre, tengo demasiada inclinación a olvidarme de tu naturaleza omnipotente e ignorar sus implicaciones lógicas. En mis pensamientos, actitudes y acciones revelo muchas veces cuán superficial es mi fe. Perdóname, Señor. Amén. 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 Gracias.